Le llega a Redick, desde más allá de la línea. El elegido. Enchufa el triple, pero quizás lo revisen. Puede que no haya soltado el balón a tiempo. Y los equipos tendrán que esperar un instante antes de irse a los vestuarios. Van a sacar el monitor para ver si soltó el balón a tiempo. Y la van a dar por buena. Revocan la decisión original tras consultar la repetición. Me alegra que hayan enmendado su error. Era muy difícil apreciarlo en directo, pero para eso está la repetición. Y ya hemos acabado la primera mitad del partido. Los Pelicans.